Música Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Alan Abad y aquí hoy les traigo una receta de costillas de cordero con una mezcla de 5 tipos de arroces y espinacas salteadas con cebolla esto está fenomenal, aquí les dejo el plato para que los vean bueno, los ingredientes que estaríamos usando serían costillas de cordero costillas de cordero estaremos usando una mezcla de arroces que supuestamente es gluten free y estaremos usando para este plato espinacas síganme para hacer el platico primero que nada vamos a limpiar todo este exceso de grasa que tiene aquí donde empieza la costillita solamente vamos a dejar esto de las costillas todo este exceso se lo vamos a quitar y lo vamos a cortar de uno en uno nos seguimos limpiando esto es lo que estoy buscando mi costilla está limpio sal y pimienta así que voy a dar así que voy a dar así que voy a dar solamente estamos buscando a que sellen un ratito bueno, ya yo tengo mi horno previamente calentándose porque después van para el horno después de sellado horno 350 por 10 minutos se colocando en una bandeja las costillas están listas van para el horno bueno, las costillas van a 350 grados Fahrenheit por 10-15 minutos ok, no más de ahí sigamos con las demás cosas para el arroz la mezcla de arroz si tienen dudas sobre la marca es una marca My Brand así se mira y tenemos dos copas solo le vamos a agregar dos, casi y tres cuartos de agua tengo dos copas de arroz casi tres copas de agua ok un poquito de sal aceite vegetal lo dejamos a que hierva un poquito a fuego alto después cuando el agua salga completamente evaporado simplemente lo vamos a bajar la temperatura y lo vamos a ir moviendo y lo dejamos selladito por un ratito ok, hasta que se cocine vamos a usar espinaca fresca cebolla blanca y ajo un poquito de sal y pimienta al gusto bueno, para mi cordero estaré usando unos one nuts o avellanas o que son bien ricas en omega 3 pueden ver ya mi agua se ha secado secado es cuando ya el arroz realmente no hay que estar secado es simplemente que ya el arroz ya ha consumido gran parte del agua simplemente lo bajamos completamente al low aquí en la temperatura y lo vamos a cubrir como por unos veinte minutos ok desde quince minutos aquí tengo mis costillas bueno para mis corderos ok todos sabemos que los corderos que el cordero tiene un sabor muy peculiar para contrarrestárselo le estaré usando un poquito de mostaza se lo regamos un poquito se lo estamos regando y le vamos a poner nuestros one nuts las espinas acá estamos echando aceite con el saltón previamente ya calentado ya mis cebollas están blancas sal y pimienta y un poquito de ajo y así nos van a quedar nuestras espinacas salteadas vamos a ver como está nuestro arroz y ya está totalmente cocido vamos a ver como está nuestro arroz 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 Bueno amigos, realmente este es el resultado y estoy muy contento con el resultado de este platillo. Mirenlo, como pueden ver, tenemos nuestro cordero, nuestra mezcla de cinco tipos de arroces y mis espinacas salteadas con cebolla. Bueno amigos, si les gustó el video simplemente suscríbanse, denle like y comenten y no olviden que si tienen alguna pregunta siempre pueden preguntarme o si desean algún platillo en especial o alguna sugerencia pueden preguntarme con confianza. Muchas gracias, los quiero. Gracias.